Dicho esto, también se comunica a través de las redes sociales en facebook.com barra rom Murcia Radio Información y sobre todo en Twitter y en Instagram. Estamos en todas partes, es que estando en la red no nos quedaba otra. Saludo a quienes ya están en la mesa. Vamos rápidamente con esta tertulia de diputados que hoy trae temas más que interesantes. Quiero también hablar con los diputados porque no he tenido ocasión de hacerlo con ellos, no les ha coincido en tiempo y forma con la llegada del nuevo gobierno. Lo hice con los concejales la semana pasada, con la llegada del gobierno de Pedro Sánchez al gobierno central. Y quiero hablar con ellos también de otros temas, de noticias incluso que han acaecido hoy en relación con Ciudadanos, que seguramente ya conocen también la mayoría de ustedes. Y si no, enseguida diremos a qué nos referimos. Pero como hoy la mesa está completa, voy saludando a María Ángeles García, representando a Podemos. María Ángeles, voy a decir buenos días. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Preparada, no? Sí, aquí estamos, preparadísima. ¿Para todo, para lo que venga? Sí. Perfecto. Tenemos a Raimundo Benzal, representando al Partido Socialista por segunda semana consecutiva. Raimundo, buenas tardes, hombre, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y no soy diputado. Ya lo sé, ya lo sé. Está bien, está bien que lo digas, está bien que lo digas. Bueno, no obstante, si la experiencia, si estás aquí de nuevo es porque la experiencia tuvo que ser razonable, razonable. Como mínimo, incluso podríamos decir que buenas. Adoración Molina, representando al Partido Popular. Adoración, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Preparada también para todo? Preparada. Y me he guardado el saludo final para Juanjo Molina, representando a Ciudadanos. Juanjo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. No sé si es un gran día o buen día o día normal o mal día para representar a Ciudadanos. Un día como de cualquiera. Sí, un día como de cualquiera. Todos los días son buenos para representar a Ciudadanos. Todos los días son buenos, incluso cuando no vienen bien dadas, como es el caso de hoy. Por supuesto. Bueno, recuerdo la noticia muy brevemente, para los que la sepan y para los que no la conozcan. Hoy se publicaba en un medio de tirada nacional, en concreto en el diario El Mundo, una conversación entre un miembro de Ciudadanos y presuntamente también una afiliada de Ciudadanos o ex afiliada de Ciudadanos. Quizá ahora Juanjo nos lo pueda aclarar. Y lo más destacado que podemos sacar en conclusión de esa conversación es que, según todo parece indicar, Ciudadanos va a abrir ahora una investigación para depurar responsabilidades, parece que había cierta intención por parte del afiliado que mantiene la conversación con la afiliada o ex afiliada de comprar votos, en este caso, para uno de los candidatos de cara a las elecciones primarias que se van a celebrar en unos meses en Ciudadanos. No sé cómo se ha acogido. En primer lugar, Juanjo, me interesa saber cómo habéis recibido la noticia en el seno de Ciudadanos. Habéis comunicado que no afecta a ningún cargo orgánico y que, no obstante, vais a depurar responsabilidades. Cuéntanos. Pues sí, efectivamente. Yo me entero esta mañana cuando enseguida he mirado la prensa y tal, el escribín que nos mandan. Y bueno, tampoco me ha extrañado porque ten en cuenta que en un partido que no para de crecer, que no paran de entrar gente, miles de afiliados, más de 5.000 simpatizantes, pues no me extraña que se cuelen listillos, como estos dos listillos, que han intentado, pues a su manera, manipular unas supuestas primarias, pagando afiliaciones a gente para que voten a alguien, algún candidato. En fin, lo típico, como ya digo, de listillos que se cuelan entre muchísima gente, gente que viene a trabajar, a hacer proyectos, etcétera, pero es imposible que no se cuelen esta gente. Ha sido detectado, han sido neutralizados, se va a abrir expediente y, por supuesto, me imagino que se tomarán las medidas que haya que tomar en el momento en que se sepa exactamente todo lo que pensaban hacer. Ya, ya, ya. En el momento en el que se sepa, dices exactamente todo lo que pensaban hacer. Según la conversación, parece claro lo que iban a hacer, ¿no? Sí, la conversación lo que deja claro es que pensaban afiliar a gente que no quería afiliarse ni nada, simplemente pagándoles a alguien, ponía un dinero para pagar la afiliación y esa gente, supuestamente, pues luego tendrían que votar en unas primarias que dicen que serían en octubre o en enero, no tenían claro ni siquiera. Y eso es lo que tendrían que hacer. O sea, afiliar a gente, pagarle la afiliación para que luego votaran. Claro, lógicamente para que votaran a favor de quien les había pagado la afiliación. Pues yo no sé quién pone el dinero, sinceramente. Se supone, ¿no? Se sobreentiende que es así. Sí, se puede que votaran a alguien en concreto, pero claro, ahí no se sabe. Ya, ya, ya. ¿Se puede decir ya los nombres de las dos personas involucradas? Yo, en principio, no lo diría porque tampoco lo he leído en ningún medio. Pues podemos ser el primero en darlo, ¿no? En cualquier caso. Yo no lo voy a dar, vamos. Si el ciudadano lo tenéis claro. No, yo no lo voy a dar, en absoluto. Pero sí sabéis quiénes son, lo tenéis clarísimo los dos, lo has dicho antes, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ya, ya, ya. Voy a respetar que tú no lo des. Yo tengo claro quiénes son. Yo también lo sé. Tú eres libre. Yo también lo sé, lo sé. No sé, tampoco gano nada diciéndolo. No obstante, se va a saber en unas horas y no me preocupa dar nunca la información el primero, sino darla mejor que a nadie. Para mí eso es una chance vital en este caso. Yo sí que te quería preguntar, en el caso de que todo se confirme, de que lo que parece indicar se rubrique, ¿qué se hará en Ciudadanos? Bueno, pues imagino que estos dos afiliados, no sé si la chica ya no es afiliada, no lo sé, creo que ya no es afiliada. Y el otro… No lo es, no lo es. Y el otro sí que estaba afiliado. Imagino que una vez que se abra el expediente y se cierre, pues se tomará la medida. No sé si será expulsión o lo que decía el Comité de Garantías. Lo que está claro es que, y lo voy a aclarar para aquellos que ahora mismo tengan dudas y estén escuchando y viendo esta emisión y digan, pero bueno, vamos a ver, ¿es uno de los candidatos de los que puede ser candidato a las primarias? No, pero sí que representa, la persona que está dispuesta a pagar ese dinero, sí que representa, en este caso, a una de las figuras que puede ser candidato en las primarias. Bueno, yo ahí no voy a hacer comentario. Sí, lo digo yo. Es así. Y la vinculación es directamente con Miguel Sánchez, con el líder del partido. Con lo cual, hay que preguntarse no solo qué pasará con la persona que ha intentado comprar esas afiliaciones al partido, sino qué pasará, en su caso, si esto finalmente se demuestra con Miguel Sánchez. Esto sería muy importante saberlo. ¿Algo que decir? No, no, hay un expediente abierto, se va a investigar, y una vez que se depure toda la información que salga ahí, pues el Comité de Garantía decidirá lo que tenga que decidir. Lo normal sería una expulsión directa del partido. Hombre, está afiliado indudablemente, eso no tiene vuelta de hojas. Ahora ya sacar ramificaciones y tal, eso lo veo yo más complicado, ¿no? Esas cosas se quiere demostrarlas y tal. Bueno, ya, pero si es evidente que esa persona, el afiliado, no está comprando esas afiliaciones, valga el juego de palabras, para él, porque él no va a ser candidato, lo está comprando para otro, y yo la información que tengo es para Miguel Sánchez. Entonces, ¿qué tendría que hacer Miguel Sánchez? Pues, vamos a ver, yo, sinceramente… Se lo pregunta él. Efectivamente, hasta que el expediente no se ponga en marcha, y de ahí no se depure toda la responsabilidad y la información, pues, oye, yo poco puedo comentar, sinceramente. No, no, sí, a ver, lo entiendo. Para Juanjo Molina hoy es un marrón. Tengo que decir, y le debo dar las gracias, porque no es la primera vez que me pasa, desgraciadamente, no ha sido hoy una más. Tengo que darle las gracias porque no hubiera sido la primera vez si hubiera faltado Juanjo Molina que un político que se vea en una circunstancia desagradable como es, la que le toca pasar hoy a Juanjo por representar a su partido, pues, de repente, le da un constipado y no viene. Eso ha pasado mucho y sigue pasando, desgraciadamente. Pero hoy aquí no ha pasado, y yo, Juanjo Molina, pues, le doy las gracias, no solo porque haya venido, evidentemente, sino porque, además, no tenga ningún inconveniente en que le pregunte lo que sea. Pues, claro, que tener miedo de estas cosas, oye, pasan porque somos humanos, y como me ha dicho, hay listillos que, lógicamente, se colan en los partidos, en cualquier partido, e intentan hacer barrabasadas. Lo bueno es que se le ha neutralizado, se le ha pillado, y ahora se le ha expedientado, y, bueno, ya se toman las medidas oportunas. Lo que habrá que ver es cómo se le ha pillado, porque estas cosas, al final, que son graciosamente como suceden, da la sensación, desde luego, de que ha habido una filtración absolutamente interna, porque, si no, está claro que la persona del diario El Mundo no coge esa información, porque sí, no se levantó una mañana y, de repente, entra en su correo y le ha llegado eso, porque sí, está claro que hay una filtración interesada. Hay alguien que no está muy por la labor de que Miguel Sánchez siga como líder del partido. Esto lo digo yo. Si tiene alguna duda el señor Sánchez, se puede poner en contacto conmigo, yo solo aclaro. Pero creo que no será necesario, porque me da la sensación de que él, como mínimo, lo tiene igual de claro que yo. A partir de ahí, pues, ya son muchas cabras las que se pueden poner encima de la mesa. Así que yo ya, si te parece, Juanjo, abro el turno para que el resto de compañeros si quieren opinar sobre el tema lo hagan. María Ángeles. Pues no tenemos costumbre, por parte de mi grupo, de entrar en las cuestiones internas de los partidos. Cada uno tiene que organizarse y tomar las decisiones que les competen en este sentido. Deben de tener un código ético que tienen que aplicar y, en este caso, ser ejemplares. No estamos exentos de que se nos cuelen dentro de nuestras filas determinadas personas con algunas intenciones muy distintas para los fines, para los que hemos llegado aquí. Pero la diferencia está en cómo cada partido aborda esas situaciones y esas personas. Entonces, pues, tienen que ser ejemplares. Y, dicho esto, pues, parece que alrededor de Ciudadanos, pues, sí que hay una serie de situaciones que han salido en los medios. Pues, ahora, en este caso, con las primarias. En otras ocasiones hemos tenido, pues, el Tribunal de Cuentas que tampoco ve bien las cuentas que ha presentado Ciudadanos, que no las avala. De hecho, pues, también se ha abierto ahora un expediente sancionador. No sé qué tipo de expediente por parte del Tribunal de Cuentas. En torno a la contabilidad de Ciudadanos ha habido algún problema, alguna noticia y sigue siendo noticia. Así que, pues, esto tiene que ver con las propias cuentas del partido. En este caso, para una posible manipulación de esas primarias. Pero, al final, pues, está relacionado con los fondos del partido. Sí, pero no deja de ser una cuestión que, al final, puede afectar a la ciudadanía, evidentemente. Por eso preguntaba también, que me parecía necesario que opinarais. En el Partido Socialista, Raimundo. Pues, respeto completo a las cuestiones internas, a las complicaciones que pueden surgir. Y, por supuesto, supongo que, como en todo partido democrático, tendrán un sistema para cortar estas complicaciones y esperar que, desde luego, la respuesta sea contundente. ¿Taxativa? Taxativa. Porque Ciudadanos, que es un partido, ellos llaman de la nueva política de los nuevos partidos, sin embargo, estamos viendo que no está exento de los viejos hábitos. Y, entonces, podemos tener ahí, pueden tener ahí complicaciones que, en algunos momentos muy pasados, muy anteriores, algunos otros también sufrimos de alguna manera, hace muchos años. Pero la diferencia está en cómo se responde, efectivamente, cómo se hace frente a esas situaciones que complican, no solo al partido, que ya es suficiente, sino que complican la imagen que tiene la política en los ciudadanos. Porque se cree que son grupos desvenedizos cuando, en realidad, son grupos formados por personas que, muy mayoritariamente, quieren resolver problemas de la ciudadanía. En el caso de Ciudadanos, además, es lógico que se ponga el foco todavía más en ellos y llaman la atención por aquello de que ellos, de alguna manera, se han autoproclamado como bandera de regeneración en cuanto a la corrupción política. Y, claro, lógicamente, en un caso como este, pues es normal que les haga más daño y que, además, sus mecanismos todavía tengan que ser más directos, más ágiles y más contundentes, si cabe. Sí, bueno, yo imagino que, de hecho, hoy se ha descubierto, ya se ha abierto expediente, ya se pone todo en marcha e imagino que luego será muy contundente. Además, que lo han pillado con el carrito de Ledao. Es que lo han grabado. O sea, que no es que han dicho y me han dicho, no, es que está grabado ahí. Quiero comentar lo que ha dicho María Ángel del tema del Tribunal de Cuentas. Vamos a ver, es que parece que Ciudadanos ha hecho algo aquí. Hay 15.000 euros que parece ser que fueron de candidatos que se pagaron ellos sus candidaturas y, claro, y entonces el partido, digamos que las facturas salen a nombre del partido pero, en realidad, pusieron el dinero ellos de su bolsillo y eso el tribunal ha dicho de cuenta que no se puede hacer sin brillar lamento. O sea, que estamos hablando de unas personas que se autofinanciaron pues en pueblos y tal y que no se puede hacer simplemente que esas donaciones pues la ley dice que tiene que estar a nombre de la persona que la ha hecho, etcétera. Eso es lo que tiene, vamos, que digo que no es ninguna cosa, parece que está aquí haciendo algo. Algo raro y tal. Una irregularidad. Es una irregularidad. El tribunal de cuenta la ha detectado. Unas personas que por 15.000 euros que pusieron de su bolsillo que no se puede hacer o que se lo pone. Pero que no se puede hacer. Ya, vamos, que parece ser que... Sí, no, pero Juanjo se refiere a cómo suena. Claro, que suena aquí que ciudadano está, hombre, por favor, que estamos dando dinero que han puesto unas personas de su bolsillo. Y esto estamos también circunscribiéndolo a una ciudad, a una comunidad autónoma. O sea, si nos ponemos así porque esto trasciende en el ámbito nacional y se hace eco el periódico El Mundo, pues no lo sé, no lo sabemos, ¿no? No, no, yo aquí me haría eco igualmente, vamos. Lo que yo he querido decir cuando he intervenido antes es que no es la primera vez que tenemos una noticia en torno a los fondos, a la financiación de ciudadanos. Entonces, he puesto... Bueno, la de hoy no va referida a la financiación de ciudadanos o a los fondos de ciudadanos. Es una forma de captar afiliados, de captar fondos con luego otro fin también, ¿no? No, no, no. Ese de esas primarias intervenir en esas primarias. ¿Tú crees que la idea es captar fondos? Aquí es manipular unas primarias, ¿no? Eso sí. Pero bueno, hay una captación de fondos que pone el propio dinero en la persona que le está diciendo... Que ya se ponga. Bueno, y estas personas que querían ser candidatos y se financiaron ellos la campaña, que era pagarse la plaza, no sé. Ya. No sé, bueno, que ahí está, ¿no? No, no pagarse la plaza, no. Pero si hacían carteles o si hacían mítines, pues ellos ponían dinero en su bolsillo que no se puede hacer y simplemente pero era su dinero lo que ponían. Que no es que ha salido dinero, búbligo, y que no es un mecanismo. En Europa ya no se utiliza pero se ha utilizado mucho. En otros países, en España no sé si tanto, pero en otros países se utiliza mucho. Bueno, pero ahí tenemos una ley que regula cómo se pueden financiar los partidos políticos, cómo se puede pagar una campaña electoral y hay que cumplirla. Claro, pero está pasando de irregularidades de 15.000 euros. No, pero sí, como si fueran de 150.000. Yo creo que al final es el foco, ¿no? Es cómo se pone el foco sobre la acción, ¿no? En concreto, en particular, a mí me parece bien que lo hayas aclarado. Me parece lógico que lo de María Ángel lo comentará también. Hay regulares más gordas. De hecho, aquí en la misma noticia viene Izquierda Unida, viene Bildu, viene Convergencia, que le ha sacado pepas a todos por diferentes cosas. No, no hay tanto. En el Partido Popular que tenéis que decir de esto, que habéis sufrido mucho el azote, en este caso, por el tema de la corrupción y que, bueno, todavía os seguís lamentando, ¿no? Por su financiación. ¿Verdad? Por ejemplo. Dori, cuéntanos. Hombre, yo quiero tener el máximo respeto y la máxima prudencia ante un caso que ha salido esta mañana y que, bueno, habrá que ver el recorrido que tiene. Evidentemente… Esperemos que sea corto. Esperemos que sea corto. Esperemos que sea corto. Como bien dice Juanjo, lo importante es que se haya detectado, que se tomen las medidas para hacer todas las averiguaciones correspondientes y tomar, pues, las decisiones que en su momento competan. Es verdad que todo lo que envuelve un poco a los partidos en cuanto a su financiación, que no se trata de eso, pero sí en cuanto a cómo se maneja el dinero en los partidos, pues, bueno, es una cosa que a la ciudadanía de vez en cuando, pues, salta y crea determinados problemas hoy en Ciudadanos y otras veces en otros partidos. En ese sentido, pues, bueno, la financiación de los partidos tiene que ser clara, transparente y en el momento en que se detecte cualquier situación anómala y discordante, pues, el tomar las medidas oportunas ya dice bastante de la intención de cada uno de los partidos. Y malas prácticas y gente sin escrúpulos que las puedes encontrar en cualquier lado. Si lo que hay que hacer es eliminarlos, erradicarlos, pero vamos, de cuajo y acabar con ellos. Hay una cosa y yo siempre lo he pensado, y ahora sobre todo que tenemos el tema de la financiación ilegal, de partidos, cosas realmente graves. No se puede criminalizar a un partido al completo porque haya una serie de personas que son corruptas, incluso aunque sean de la cúpula, porque hay miles de personas, miles de afiliados en el Partido Popular, en Podemos, en Ciudadanos, que están ahí por los proyectos, que están porque realmente quieren cambiar el país y tú no puedes convertir a un partido por los seres o por la Gürtel o por cualquier cosa en un partido corrupto al completo porque eso no es justo. Hay unos cuantos corruptos que a lo mejor están en la cúpula y son jefes que son los corruptos, pero todos los partidos, esos miles de personas no se les puede culpabilizar. Convengo en el criterio y además, fíjate, lo voy a hacer extensivo, por ejemplo, a la prensa, en la prensa, igual que hay un refrán muy bueno en la huerta que dice en todas las casas Cuece Navas y en la mía Calderones. Esto se utiliza mucho. Y lo vengo a decir porque, por ejemplo, en el caso del periodismo todos hemos conocido casos de periodistas que se inventaban noticias y de hecho que lo siguen haciendo no solo en el ámbito de la política sino en muchos ámbitos. ¿Significa por eso que el periodismo en general esté podrido, esté infectado, que todos seamos así? No, ¿verdad? Bueno, pues a mí me parece que un poco el ejemplo con el tema de la corrupción política. Hay periodistas y opinadores. Bueno, es que eso es un peligro. De eso no me hables, de eso no me hables. De eso no me hables que están... Aunque los dos parece que son periodistas pero son muy distintos. No, son muy distintos, claro. El opinador, en fin. El problema también ha sido y ese sería otro debate es que se le ha dado mucha chance a los opinadores y se les ha dado una primera plana para que pudieran decir lo que quisieran y además se ha como sobreentendido que todo lo que decían era verdad. Parecía las tablas de Moisés, ¿no? Entonces eso, en fin, el glorioso mundo de los tertulianos, los contertulios o los contertulianos que dice un amigo mío. Bueno, cerramos este tema y abrimos el siguiente. Yo lo último que quiero reseñar, insisto, el comentario lo he hecho yo, no lo he hecho Juanjo Molina y lo especifico. Si se demuestra que la persona que en este caso estaba comprando esas afiliaciones es afín a uno de los posibles candidatos, en teoría el único candidato que puede haber hoy en día en Ciudadanos para esas primarias, o sea, Miguel Sánchez, lo que tiene que hacer Miguel Sánchez es coger a puerta y marcharse. Pero esto lo digo yo. Si se demuestra que es así, si no, pues entonces evidentemente podrá seguir Miguel Sánchez haciendo su carrera política. Pero insisto, si se demuestra que la persona, iba a decir el nombre pero me lo voy a callar, la persona que aparece en la grabación que intenta comprar esos votos para que luego vayan en favor del candidato a las primarias, si se demuestra que es Miguel Sánchez, el señor Miguel Sánchez tendría que dimitir. Si no lo hace, entonces Ciudadanos tendrá un problema muy serio en la región de Murcia. Yo por mi parte debo decir que ojalá que no tenga nada que ver y ojalá que esta persona haya comprado los votos pensando en no sé qué. Incluso a lo mejor vete tú a saber si incluso en el mismo. Desde luego da vergüenza el caso. Cambiamos de asunto. Si les parece a ustedes, seguimos en directo como siempre en la radio por internet. Quiero hablar muy brevemente porque me gustaría centrarme en los temas que llevamos regionales. Por favor, diputados y diputadas. Lo he dicho bien, diputados y diputadas. Hay que decirlo así. Ahora lo suyo es diputadas y diputados. No me fastidéis. Me he dado la vuelta. Bueno, pues ya está. Bueno, por diputadas y diputadas. Perdón, pues lo digo bien entonces. Diputadas y diputados. ¿Si hacemos un orden alfabético? Si lo hacen por orden alfabético, sí, no, vale, está bien. Por diputada, María Ángeles García de Podemos. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Se está volviendo a hablar políticamente correcto. Voy a tener que ponerme dos ordenadores delante. Uno con el guión y otro con las palabras exactas que tengo que decir para no equivocarme y para no ofender a nadie. María Ángeles. Todo es cuestión de tiempo y voluntad. Sí, yo no. Y utilizar un lenguaje inclusivo. Mucho tiempo se dice, nos han inguneado a nosotros. El masculino, en general el masculino no es exclusivo, lo dice la RAE. No es excluyente. ¿No lo es? ¿No lo es? Claro. ¿No lo es? Es que no lo es. Pues yo no lo digo yo, lo dice la RAE. Pero bueno, en cualquier caso, yo no tengo el problema. Diputadas y diputados. Eso ya es otra profundidad. María Ángeles, sobre el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. En primer lugar, una opinión a propósito de cómo veis ese gobierno en Podemos en la región de Murcia y, por lo tanto, cómo puede afectar a la región de Murcia. Pues hay que esperar que este gobierno se ponga en marcha. De momento, pues se ha constituido y tiene que empezar a funcionar y será el momento de evaluar la acción de este gobierno. Nosotros, desde el principio, nuestro grupo Unidos Podemos, en este caso, en el Congreso, dijo que apoyaba esa moción de censura porque era necesario un cambio en el gobierno, un cambio de rumbo en este país y eso es lo que hemos posibilitado. Nuestra participación en esa moción de censura fue clave. hemos quitado una gran losa de encima para que este país pueda seguir funcionando, que se abra otro camino y ahí estamos viendo, esperando, expectantes, a ver cuál va a ser la acción del gobierno. De momento, el hecho de que se hayan nombrado también más ministras que ministros, pues, es un hecho significativo y significativo es también el hecho de que determinadas mujeres hayan cogido carteras que hasta ahora eran reservadas a hombres, ¿no? Carteras duras como podía ser la de justicia, la de economía, hacienda. Entonces, pues, hay que confiar que no solamente sean mujeres que están ahí y que hagan las mismas políticas de siempre, sino que sean mujeres que de verdad también pues pongan la perspectiva de género y hagan política feminista y que de verdad sea un país inclusivo y que las mujeres estemos ahí conquistando esa igualdad que hasta ahora no hemos tenido. Voy a seguir hablando del gobierno. No, 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 ya has terminado, yo te he estado escuchando perfectamente. Digo ya, ¿no? No, 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 ya está, ya has terminado, ¿no? Ya, sobre la región de Murcia es lo que más me interesa, ¿no? Sobre cómo creéis que puede afectar a la región la llegada de Pedro Sánchez. Aquí quien está muy nervioso en ese sentido es el PP. Exactamente, el PP porque dice que se pueden comprometer todas las cuestiones que hasta ahora se habían previsto para la región, pero si durante más de 23 años no han conseguido que tengamos unas infraestructuras ferroviarias sin condiciones no han conseguido el Partido Popular que llegue el agua a esta región, pues no creemos que el hecho de un cambio a nivel nacional ahora mismo con otro partido de otro color como es el Partido Socialista vaya a hacer que lo que ellos no han conseguido durante más de 23 años ahora la responsabilidad recaiga sobre el Partido Socialista. Por nuestra parte como digo confiamos en este gobierno vamos a estar ahí apoyando que tenéis miedo que le echen el marrón a los socialistas y vigilantes con su abogación. Está bien, digo que tenéis miedo de que le puedan echar el PP y le puedan echar el marrón de que no lleguen determinadas cosas a la región al Partido Socialista por haber llegado al gobierno. Esa es su práctica habitual que siempre o herencias recibidas o lo que van a dejar de hacer porque son futuristas también ¿no? Sacan la bola y adivinan lo que va a pasar. Muchos me temo que Dori te va a contestar. Pero después de tantos años sin hacer de tomar decisiones y hacer una política en beneficio de toda la región por parte del Partido Popular pues difícilmente ahora puedan colgarle el San Benito por utilizar una expresión coloquial al Partido Socialista. Está bien explicado eso María Ángeles. Esperemos que el Partido Socialista haga una política que de verdad vean el beneficio a los ciudadanos en su día a día y que no se quede o que no pueda ser un mero gobierno pantalla o de marketing ¿no? Que tomen decisiones importantes y que sea un gobierno de transición de manera que en las siguientes elecciones sí de verdad podamos tener un gobierno de cambio que ahí pues tenemos que estar los unos con los otros. No os veo yo muy enérgicos yo creo que os habéis quedado un poco chafados con eso de no haber tenido ningún ministerio ninguna cartera os he visto ahí que un disgusto os habéis llevado no no nosotros nos ofrecimos de responsabilidad igual que apoyábamos ofrecernos para lo que hiciese falta y ahí hemos estado y vamos a seguir estando para lo que se nos demande lo hemos apoyado porque era necesario para este país se ha generado una expectativa pero una expectativa no solamente porque esté gobernando el Partido Socialista se ha generado una expectativa de 12 millones de votantes que es mucho más allá de 84 diputados que tiene el Partido Socialista hay que darle respuesta a esos 12 millones de votantes y a eso se le puede dar con todos los partidos que han apoyado que Pedro Sánchez sea presidente de este gobierno o sea que van más allá del Partido Socialista por eso pues exigimos esa responsabilidad y esperemos que estén a la altura ¿qué ha dicho un socialista? porque ¿cómo llegó la noticia ahí en la sede? ¿estaríais contentos? Sí yo no estaba en Murcia estaba fuera de la región pero vamos seguí lógicamente a través de las redes sociales la televisión en las radios contento ¿no? seguía el minuto una alegría ¿no? presidente oye además aquí tenéis y lo directo con él muy contento y además se tiene y lo directo a través del secretario general de Diego Coneza con él bueno nosotros en primer lugar por enlazar con lo que decía María Ángeles bueno pues lo primero que se puede decir es que se demuestra que no hay ningún tipo de vínculos ocultos con otros partidos en que precisamente Podemos no esté en el gobierno o que se nombrara por ejemplo a Borrell como ministro de asuntos exteriores por tanto con los nacionalistas y con Podemos parece que la impresión desde luego por lo que dicen ellos es que no ha habido pacto con relación al consejo de ministras y ministros pues yo creo que es un consejo competente evidentemente eso se está reconociendo a través de todos los medios es un consejo comprometido es un consejo comprometido porque muchos de los ministros y ministras que hay han demostrado en distintas áreas efectivamente que son de fiar con relación a lo que se les encarga y además es contundente diría yo porque se ha visto hoy se ha visto hoy con la recogida de unos ciudadanos que estaban en medio del mar expuestos expuestos incluso exponiendo su vida que a través incluso de Naciones Unidas por lo tanto no es una medida unilateral que sería suficiente con serlo pero no es una medida unilateral es que la ONU apoya al gobierno para que recoja a estos ciudadanos que no tendrían por qué estar ahí porque otros gobiernos de un signo político muy distinto y que yo entre paréntesis conozco bastante bien por motivos que no es el caso esos gobiernos pues los han rechazado por lo tanto comprometido competente y contundente además desde el primer momento ese compromiso se ha visto con una igualdad de género que está siempre pendiente yo diría que incluso en Occidente porque la prueba está en que la impresión positiva que ha tenido en todos los medios de comunicación occidentales ha sido de sorpresa de sorpresa positiva porque se ha puesto en valor el que hubiera más ministras que ministros con lo que se proyectaba hacia una igualdad de género que ha costado y que está costando mucho trabajo llevar a efecto para la región de Murcia aparte de lo del hilo directo para la región de Murcia con el hilo directo de Diego Conesa con Pedro Sánchez evidentemente facilitará mucho las cosas aunque las políticas es importante las políticas que define el Partido Socialista no tanto como las personas que también con relación por ejemplo hablamos otro día un poco de esto también del agua Diego Conesa ya demostró que el Trabajo Segura más en la firma del pacto regional del agua que ha habido no hay ningún tipo de sospecha de ningún tipo de que nosotros vayamos a tener una actuación distinta con relación a las infraestructuras hombre no se puede creer no se puede pensar en que es real algo que todavía es virtual quiero decir hay una serie de infraestructuras algunas empezando otras ni siquiera medias y otras por definir que se van a parar porque mañana o pasado mañana el Partido Socialista no las ponga en marcha el AB se ha dicho antes el AB está pendiente ¿qué va a pasar con el AB ahora que tengo un socialista que está pendiente bueno Diego Conesa ha dicho que lo primero que hacía era retirar a la policía que lo segundo sería estudiar con los ciudadanos sentarse con ellos ya lo ha hecho al revés ya lo ha hecho al revés primero se ha sentado con los ciudadanos y luego lógicamente porque no ha llegado todavía la delegación de gobierno es por eso vamos a explicarlo pero la primera reunión que va a tener va a ser con los ciudadanos que están afectados por el AB aquí en la ciudad de Murcia y otra serie de infraestructuras que estaban pendientes incluso de licitar y por tanto sí el aeropuerto no tiene problema el aeropuerto está en marcha otra serie de infraestructuras sobre todo a autopistas y carreteras autovías y carreteras y demás están por licitar y se van a continuar por tanto con relación a eso y una cosa importante también es tenemos una ministra de medio ambiente pero no me has contestado Ramundo ¿qué va a pasar con el AB entonces? ¿llegará? con el AB vamos a esperar por pase inmediato la semana que viene seguramente la semana que viene Diego Conesa va a tener reunión con los ciudadanos y por tanto de ahí va a surgir ¿otra? ¿con la plataforma te refieres? la primera con la plataforma eso ha dicho que la primera reunión que va a tener va a ser con los ciudadanos de la plataforma por tanto de ahí surgirá yo no tengo que decir que es lo que surgirá pero surgirá alguna decisión ¿no? y una otra cosa importante hago infraestructura y una parte importantísima que es medio ambiente la parte importante es medio ambiente y ahí tenemos el mar menor esperando soluciones que también por parte del Estado tienen que incidir no solo regionales que también no podemos seguir aceptando que hay un gobierno regional al que le ha dicho a la asamblea que tiene que hacer una ley y el gobierno regional dice que la ley la haga la asamblea eso no se puede aceptar democráticamente con relación al mar menor por tanto agua, infraestructura sin mediamente son tres campos en los que la acción del gobierno se va a ver en esta región ahora le preguntaré a Dori a ver qué le parece esto en el Partido Popular como lo ven yo creo que están con la mosca en la oreja están Moscatel todo el día a ver ahora vamos con Dori siempre me gusta guardar el pepe para el final Juanjo la llegada del Partido Socialista bueno yo pienso que es un gobierno efectista ha puesto una serie de nombres que indudablemente ha puesto a Borrell que a nosotros es una persona nos parece muy preparada y que nos gusta las cosas que dice en esta coyuntura actuar con los nacionalismos ha puesto a un astronauta quien no ha querido ser astronauta alguna vez en su vida en la política hay muchos astronautas de Duque muchos que viven fuera del universo han puesto un juez más larga que ha sido un juez muy valiente que iba a la lista del PP en su momento pero bueno yo siempre he dicho que no se puede equivocar siempre quien sabe que después de la fiesta del confeti y tal pues toca recoger eso sí y ya se ha acabado esa parte de confeti y de fiesta la piñata ya la ha roto toca gobernar y ya estamos empezando a ver ciertas contradicciones entre incluso miembros del gobierno tenemos un discurso fue ayer o antes de ayer estuvieron la misma vez prácticamente Merichel Batet y estuvo Borrell hablando y los dos estuvieron hablando en sentido contrario cada uno sobre el mismo tema mientras Borrell decía que lógicamente hay un estado de derecho que tiene que imponerse Merichel Batet decía que no puede haber vencidos ni vencedores bueno vamos a ver un estado de derecho cuando alguien intenta dar un golpe de estado tiene que ser vencido porque si gana se acaba el estado de derecho gana los golpistas se acaba el estado de derecho y claro que tiene que haber vencido tienen que ser aquellos que van contra la ley contra la constitución y tienen que ser vencedores aquellos que están con la ley y con la constitución eso es de lógica ya tenemos dos miembros del gobierno diciendo cosas contradictorias este gobierno llegó a conseguir la presidencia por un objetivo común y yo estoy de acuerdo en lo que ha hecho el compañero del partido socialista dice no seguramente ningún tipo de negociación había un objetivo común que les unió votaron todos a favor para echar a Rajoy pero no había ningún tipo de compromiso que les llevara más allá de eso y ahora toca gobernar y ahora van a empezar a venir digamos el pago de ese voto que se les dio y como no hay ningún tipo de acuerdo todos van a exigir pues ese pago de ese voto y va a ser muy complicado este gobierno lleva adelante algún tipo de política yo sinceramente no le rindo las ganancias a Pedro Sánchez aparte de medidas efectivas como la de hoy como la de acoger ese barco con 600 refugiados que indudablemente quién va a decir que no lógicamente va a que se recoja a 600 personas que van a deriva los italianos por ejemplo si pero bueno Italia es que tiene un problema de miles otro gobierno hubiera dicho que no bueno no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos Italia tiene un problema gravísimo de inmigrantes pero no lo sabemos si yo sé por dónde vas y te entiendo si yo sé por dónde vas y te entiendo pero sabemos en la vida lo que ha pasado no lo que hubiera pasado hay que ponerse hay que ponerse en la piel del gobierno italiano Italia tiene un problema de refugiados está recogiendo miles al día porque es que están allí pegados entonces no es lo mismo que nosotros que por suerte pues de momento ese problema no lo estamos teniendo a ese nivel ayer decía Borrell en el objetivo por cierto en la entrevista de Ana Pastor a mí Borrell me encanta lo confieso me parece además un pedazo de político brutal creo que no me parece que no sea no es discutible y decía Borrell que a mediados del siglo va a haber 10.000 millones de personas en la tierra y 500 millones van a ser europeos así que o nos ponemos las pilas o los que vamos a tener un problema vamos a ser nosotros nosotros no lo veremos pero lo pueden ver nuestros hijos los nietos etcétera me parece que la conciencia de Borrell para eso es bueno en fin fantástica yo lo aplaudo Dori has tomado nota de todo lo que ha dicho Raimundo vamos a ver ha dicho que en los aviones sí que no tenéis problemas con los aviones pero que de lado y que os olvidéis que ha dicho que ya que no va a llegar ha dicho eso ¿no? que estoy de broma hombre que es ironía que si no la radio no se pilla que no hombre que no ya sabes José Augusto que la ironía por eso por eso claro que no Raimundo de Menzal no ha dicho nada de eso ha dejado muy claro que habrá reunión nueva reunión en este caso la primera ya como delegado del gobierno porque mantuvo una antes de ser delegado del gobierno de Diego Conesa con los miembros de la plataforma Prozoterramiento y que con ellos terminará de comentar cosas y decidir qué va a pasar a ver no hay que ser muy listo para saber que lo que va a hacer es pararlo vamos a mí me parece que es evidente en el PP están convencidos de que no o van diciendo que no que no que no pero lo va a parar y luego a ver qué decís en el PP cuando lo haya parado porque está claro que en superficie así no va a llegar y eso lo saben en el Partido Socialista lo sabéis en el PP lo sabe Podemos lo sabe Ciudadanos lo sabe todo el mundo a ver qué hacéis cuéntanos Dori bueno pues si eso fuera así sería también un retraso para una infraestructura importante que requiere nuestra región donde después de mucho tiempo bueno se han llegado a determinados compromisos se llegaron a determinados compromisos por parte del gobierno central al soterramiento del AVE a su paso por Lorca por la ciudad de Murcia evidentemente ha tenido una contestación por parte de los vecinos pero la mayoría de las obras de infraestructura que se hacen y la construcción y soterramientos de aves y de estaciones en muchos puntos de nuestro país han creado problemas que después han quedado en nada que se han solucionado adecuadamente evidentemente este gobierno por lo menos a mí yo creo que a mi partido lo que le supone cierta incertidumbre cosas que durante casi una legislatura hemos intentado que lleguen a buen puerto y que pues se pueden ver paralizadas se pueden ver paralizadas porque hay otra forma distinta de ver las cosas es un gobierno que a mí me gusta en el sentido de que la presencia de mujeres y pues bueno es importante mayoritario pero también es un es un gobierno pues muy de cara a la galería ¿no? El confeti que decía Juanjo Molina muy fácil ¿no? hay se vende un poco como hemos hecho una hemos logrado conseguir el el gobierno de la nación hemos conseguido echar al PP es curioso ¿no? uno se siente orgulloso cuando intenta echar al que ha ganado las elecciones uniéndose a todos los que no las han ganado pero bueno es una forma nueva de gobernar bueno normalmente los ciudadanos votan mayoritariamente en unas elecciones mayoritariamente o minoritariamente a unos partidos y a otros y tiene que conformar el gobierno el partido más votado ahora se ha puesto de moda eso pues como todos los perdedores somos más nos unimos y tenemos el primer presidente del gobierno de España que no ha sido votado por los ciudadanos me vas a decir María Ángeles que sí por los representantes de esos ciudadanos eso se ha puesto también de moda en algunos ayuntamientos de esta región donde está gobernando el partido socialista cuando realmente no ha conseguido los concejales suficientes para conformar un gobierno pero evidentemente todos contra el partido popular por alusión un momentito es una cosa que está dentro de la ley pero que a priori pues a la hora de presentarse ante los ciudadanos pues mira los gobiernos al final los votan los diputados que se sientan allí y los concejales que se sientan en un pleno no al final no permanece la mayoría que deciden los votantes y uno pues evidentemente puede estar orgulloso de eso porque es una gran gesta yo se lo tengo que reconocer que es una gran gesta y es un gobierno pues donde vamos a estar hablando ¿qué es una gran gesta? que me he perdido seguido por parte del partido socialista que todos se unan desde Bildu grupos muy distintos es que es un mecanismo constitucional si es que yo entiendo que el primero se ha hecho lo que es un poco ahora están de moda las fake news las noticias falsas no llegando a tanto pero que si es una realidad un poco constitucional digámoslo así es que se instale en la ciudadanía que la democracia que tenemos es una democracia digamosle asamblearia de tal manera que el que saca más votos es el que gobierna nuestra democracia es parlamentaria y es en los parlamentos y en las distintas representaciones donde se eligen a los responsables de las distintas instituciones y por tanto no cabe el pensar ni mucho menos decir que bueno es que aquí lo que resulta no no quien saca más votos pero porque la democracia y la constitución lo dicen así no porque sea un capricho ni porque se va efectivamente en este caso además había una situación añadida que era echar al partido que estaba gobernando por distintos motivos no voy a no voy a abundar en eso por tanto hay que ser hay que estar democráticamente convencidos y transmitir solo y exclusivamente la opinión de que nuestra democracia quien elige al presidente del gobierno o al alcalde o al presidente de la comunidad autónoma son los votos de los diputados o de los concejales en su caso por tanto no hay otra opción no cabe otra opción del partido que más efectivamente hay unos partidos más votados y otros menos pero se ha dicho antes que los partidos que han elegido digamos así los grupos parlamentarios que han elegido a Pedro Sánchez representan a 12 millones de personas que sí que queremos seguir a los votos hay bastantes es bastante con relación a la vez una cuestión hay complicaciones técnicas en cualquier caso no es tan pacífica no ha sido tan pacífica la avenida de la B hay 50.000 ciudadanos que están todos los martes diciendo que ellos no quieren que la B llegue así que son bueno ya están todos los días digamos ya están todos los días si se quiere que están y hay complicaciones técnicas importantes que les hacen sospechar yo no sé cuál va a ser la solución porque ya digo que va a ser la reunión de Diego Conesa con el futuro del gobierno con los ciudadanos de la plataforma pero se va a poner una catenaria que lleva 25.000 voltios por superficie de tal manera que es una catenaria que técnicamente no debe ser muy fácil construir y habrá que reformarla para soterrarla cuando después venga el soterramiento bueno ese cambio es un cambio que técnicamente parece que tiene problemas y por tanto los ciudadanos seguramente tienen razón al preocuparse por eso los trenes de mercancías no pueden pasar soterrados tienen que pasar por fuera porque resulta que la pendiente que va a tener me han explicado a mí los técnicos la pendiente que va a tener el soterramiento hace imposible que los trenes de mercancías pasen por ahí otra complicación en fin hay elementos suficientes elementos suficientes para para sospechar que hay ciudadanos hay ciudadanos próximos a eso y con relación a lo de la contradicción de Borrell y de Meritxel ya ha habido vencedores y vencidos la democracia de este país ha vencido a los independentistas catalanes ya está los vencedores y vencidos están claros ahora lo que hay que hacer para resolver la situación después de que haya vencedores y vencidos donde no pueda haberlo en el diálogo el diálogo no puede haber vencedores y vencidos después el diálogo se trasladará seguramente a normas o incluso a una reforma de la constitución ¿por qué no? y ahí ya veremos qué es lo que resulta pero en el diálogo es donde no puede haber vencedores y vencidos vencedores y vencidos democráticamente ya lo ha habido la democracia de este país ha vencido al independentismo por la unión de todos los demócratas por supuesto discrepe Juanjo Molina lo que necesites en la mesa se sentarán vencedores y vencidos el diálogo lógicamente pues es un diálogo libre entre vencedores y vencidos indudablemente porque estamos en un estado de derechos y hay una serie de personas que han intentado dar un golpe a la democracia que por supuesto no lo han conseguido pero siguen en sus 13 no han depuesto esa intentona y por supuesto que hay vencedores y vencidos y hay una ministra que no lo tiene claro no se ha enterado todavía que en una democracia cuando hay un acto de este tipo sí que tiene que haber vencedores y vencidos y no pasa nada porque si los vencidos hubieran ganado nosotros seríamos los vencidos en este caso es decir la democracia hubiera caído pero en el diálogo no hay por qué estar recordando no, recordando no que los ha habido pero tu posición es tu posición el estado de derecho está en su posición de estado de derecho que hace cumplir la ley y el señor que ha intentado trasguerir la ley se siente allí para intentar reconducir pero hombre tú eres un delincuente es claro y lo dice la ley y eso hay que tenerlo muy claro eso hay que tenerlo muy claro eso no se puede negar desde luego lo que está claro es que genera mucha incertidumbre por lo menos en nuestra región ya no solo con el tema de infraestructuras sino también a nivel a nivel nacional esa mezcla que que tiene pues puede ser buena no sé para qué pero también puede resultar una mezcla explosiva es verdad que tiene personas de reconocido prestigio coincido con Juanjo con el tema de Borrell que además defendía en su momento la interconexión de cuencas para pues bueno ver si realmente ese peso de su figura pues puede conseguir para nuestra región algunas cuestiones que son que son importantes por lo demás yo espero que no sea no sé el gobierno de Zapatero haciéndose la foto en las puertas de con trajes de gala y demás a mí me parece que es un gobierno que lo va a tener bastante complicado porque los socios que le acompañan en ese camino que ahora empieza pues son socios que muchas cosas van en contra de los intereses de la región y van en muchas cosas en otros puntos en contra de los intereses de la nación fíjate tú yo Dori que yo creo que el partido popular le va a dar muchas veces la razón al PSOE y van a llegar a acuerdos posiblemente pues bueno ya verás como se entiende y algunas de las cosas no favorecerán a la región ya lo puedo decir veremos a ver las que son ya veremos si en esos posibles acuerdos que yo me aventuro a decir si alguno no perjudicará a la región al tiempo María Ángeles que había pedido antes la palabra tras la intervención de Dori porque has utilizado un término que no me parece adecuado porque estamos hablando de democracia luego Raimundo lo ha aclarado bastante bien has utilizado que parece que esto es una moda entonces no me parece un término adecuado porque no son modas está recogido en nuestra constitución está recogido en nuestras propias leyes cómo se puede constituir un gobierno y dentro de esa legalidad se ha constituido este gobierno por lo tanto no es una moda de algo pasajero lo que sí no estáis acostumbrados a que hay una pluralidad gobernando y lo hemos demostrado en las últimas elecciones a nivel municipal y a nivel autonómico hemos demostrado que somos plurales que España es plural y que hay gobiernos que se parecen muchísimo a nuestro país a nuestras comunidades y se está viendo en grandes ciudades como puede ser Madrid con una comunidad autónoma como puede ser Valencia que está gobernada por el Partido Socialista compromiso apoyada por Podemos y están haciendo muy buenas políticas que redunda en la ciudadanía ahora lo vemos también como Valencia ciudad de acogida de ese barco que estábamos diciendo por lo tanto es algo que no es una moda sino es una realidad que ha venido para quedarse y que nuestra propia constitución recoge que eso sea posible en cuanto a esas mayorías que nombráis mucho hay una mayoría en este país que no quería que gobernase el Partido Popular y eso es otra realidad que no quería que gobernase el Partido Popular y esa mayoría es la que ahora ha decidido que gobierne el Partido Socialista tú decías que esperemos que no se quede en una foto los representantes de esa mayoría María Ángeles no la mayoría una mayoría de este país que no quería los representantes de esa mayoría una mayoría de este país 12 millones no querían que gobernara el Partido Popular y esos 12 millones como no pueden estar en el Parlamento votando sus representantes han votado por ello han decidido han respetado esa mayoría que era que no gobernase este país el Partido Popular y este país necesitaba quitar esa losa de encima y que entrara aire fresco hemos visto una gran diferencia entre este gobierno nuevo y el gobierno saliente a unos ministros cantando unos ministros cantando somos el novio de la muerte a diferencia de esta nueva composición que al menos traen un aire fresco y traen solvencia técnica como para resolver muchísimos problemas como decía vamos a estar ahí apoyando para que eso sea así y se tomen medidas que de verdad sean eficientes y eficaces para la ciudadanía para toda no solamente para una parte para una minoría y que tengan en cuenta al resto el hecho por ejemplo de hoy esa llegada de ese barco que España haya dicho aquí estamos habrá que ver también ahora cómo se hace esa distribución de esos refugiados en todas las comunidades a ver cuánto decide la comunidad de la región de Murcia traer aquí acoger y también tendremos que ver y también tendremos que ver con otro serio problema que tenemos en nuestro país en concreto en una región en Cataluña con ese acoso continuo a personas que piensan de forma distinta a algunos de los socios de ese gobierno a ver cómo se resuelve eso también es algo importante también hay en la convivencia en una región donde recuerdo que se acosó y se expulsó a los representantes de la seguridad y los que mantienen la legalidad en el territorio nacional en todo diputadas del Partido Popular y de Podemos en este caso les tengo que pedir que cambiemos el asunto y nos vengamos a la región pues si nos vamos a las Cataluñas entonces se nos hace tarde para hablar de lo que queremos hablar aunque sea en un tercer mundito del siglo XIX volvamos a la región yo tengo que decir yo he estado viviendo en Cataluña mi familia nueve años y nosotros es verdad nunca nos hemos sentido de hecho tengo dos hermanos que nacieron allí en la provincia de Lérida y era también otra época y jamás jamás el que podía además tú vas a Cataluña y lo normal es que aprendas catalán si puedes pero jamás ha habido ese odio o esa persecución a los que no habían nacido allí o a los que no hablaran catalán como hay actualmente en ese sentido pues bueno pues también me gustaría que esas mayorías ayudaran a conseguir cierta normalización en esa evolución una mínima intervención con la propuesta de la evolución yo fui diputado en el Congreso ponente de la LOE que tuvimos que negociar con todos los grupos todos los grupos apoyaron excepto el Partido Popular pero no voy a eso con uno de los grupos que negociamos fueron con los catalanes con los nacionalistas y con Esquerra negociando con ellos salía evidentemente su tendencia nacionalista y yo les preguntaba estamos hablando del año 2006 y decían tenemos aproximadamente un 9 o un 10% de la ciudadanía y por lo tanto suponemos que nunca va a llegar el momento de los representantes muy cualificados todavía siguen en el Congreso de los diputados bien un 9 o un 10% ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha ocurrido? y ahí el partido que más ha gobernado durante este tiempo ha sido el Partido Popular ¿qué ha ocurrido en Cataluña? ¿qué ha ocurrido con los catalanes? ¿qué ha pasado para que pasen al 48% los que quieren? desde ese 10% que había que me lo reconocían los propios representantes de esos partidos nacionalistas por tanto ahí todos tenemos que pensar en las responsabilidades y las actitudes en algunos casos que hemos tenido para que se dispare esa situación porque anteriormente estoy completamente de acuerdo en que no era así actitudes y decisiones actitudes y decisiones porque en los colegios se ha generado mucho de esto que estamos hablando esto es importante decirlo y me lleva perfectamente a uno de los temas que quería tratar esta tarde aquí en la radio la semana pasada se celebraron un año más los exámenes de selectividad y este año nos hemos encontrado con que hay dos temas que aparecen dentro del examen de selectividad dentro del comentario de texto que se les da a elegir a los alumnos para que puedan escribirlo en ese examen de selectividad estoy hablando del machismo y del acoso escolar yo no sé que los diputados y diputadas diputadas y diputados aquí presentes ¿qué les parece esta situación? quiero empezar con Raimundo porque también es profesor sí fui profesor fui profesor para mí lo he dicho porque para mí sigue siéndolo esto imprime carácter no se pierde nunca eso es así Juanjo dirá lo mismo porque también lo es gracias creo que es un honor haber sido profesor incluso participar en el mundo de la educación cada vez que puedo me parece muy bien los dos temas me parecen muy bien elegidos los comentarios de texto teniendo en cuenta una cosa y es que el comentario de texto es general todas las pruebas de la llamada selectividad pruebas de acceso a la universidad y ahora evaluación de acceso como se quiera llamar a mí me parece muy bien elegido porque una de las criterios que tiene que medir la universidad sobre los futuros aspirantes a sentarse en sus bancos es la madurez es la madurez que tienen de hecho está dicho así la madurez que tienen y la posibilidad de conexión con el mundo real y más real que el acoso escolar que en esta región que el machismo también es de las que más lo sufren hay un 5% de alumnos que dicen que sufren el acoso escolar en esta región de las que más de España aunque no es solo de esta región el acoso escolar que es algo que ellos además algunos habrán vivido o habrán visto o tendrán amigos que lo hayan sufrido me parece muy acertado y por otra parte la violencia de género es otra de las cuestiones evidentes que están conectadas con la inmediata realidad el me too etcétera que se hablaba también en ese comentario de texto por lo tanto que eso no solo por lo actual que lo es sino porque va a dar una medida muy importante de la madurez que es una de las cuestiones que tiene que medir la selectividad por lo tanto me parece muy acertado vale es como una especie de sondeo de opinión de alguna manera lo que se ha venido a realizar más allá de que de la prueba en sí como comentario de texto que le puedan evaluar a los alumnos María Ángeles es un tema importante y preocupante y que por nuestra parte también venimos insistiendo que debe ser materia en los centros educativos que se forme a toda la comunidad educativa que se implique tanto alumnado como familiares profesorados para que se pueda erradicar la violencia machista para que distingan lo que es violencia porque ahora estamos viendo también entre los jóvenes un repunte de violencia machista muchísimas chicas que no comprenden el trato que se les está dando por parte de unas relaciones que tienen que son tóxicas con chicos y todo eso hay que empezar a quitar ese mito del amor romántico y que identifiquen perfectamente donde hay una agresión donde hay un maltrato entonces son materias que se tienen que dar en el ámbito educativo se tiene que trabajar y se tiene que trabajar implicando también a los chicos para que ellos pues tengan unas prácticas igualitarias de respeto y también de pluralidad y aceptación a todas las manifestaciones que tenemos ahora mismo en torno a la afectividad sexual y las manifestaciones pues de género de cada uno de los estudiantes entonces me parece acertado pero insistimos que tienen que ser materias que se trabajen en el colegio desde edades tempranas de manera que no lleguemos a situaciones pues tan dramáticas y podamos ir bajando esos índices que tenemos que nuestra comunidad es de las primeras en violencia machista por algo se empieza desde luego es una alegría que en la asamblea se hayan puesto de acuerdo los cuatro grupos políticos para sacar el pacto contra la violencia de género ahí estamos trabajando estamos en la fase importante la siguiente va a ser la de calendarizar y esa memoria económica que tiene que acompañar a todas esas medidas es el momento clave y esperemos que pueda seguir adelante ¿para cuándo queréis dejarlo resuelto? ¿cómo? ¿para cuándo queréis dejarlo resuelto en la asamblea antes de iros de vacaciones quizás? yo creo que que no hay que ponerle una fecha porque lo que hay que conseguir es que se pueda calendarizar que sea real que no se quede en papel mojado y que venga acompañado de una memoria económica entonces si eso requiere tiempo por nuestra parte siempre hemos dicho que se dispone de tiempo independientemente de haber una fecha así que salga en esta legislatura que salga en esta legislatura entonces si hay que dedicarle tiempo suficiente como así ha sido para que sea un pacto participado por profesionales esa fue nuestra primera petición para estar sentado en esa mesa participado por profesionales colectivos asociaciones asociaciones de mujeres movimientos feministas ayuntamientos entonces hemos dicho que se necesitaba tiempo para hacer un buen pacto y ahora se necesita tiempo para poder acompañarle de esa memoria económica para que sea real yo voy a hablar como ciudadano yo voy a hablar como ciudadano no es cuestión de que corráis si llevéis prisa pero sí de que cuanto antes lo saquéis mejor evidentemente porque ya la sociedad lo necesita evidentemente cerramos quiero escuchar a Dori lo mismo que me has abierto para un tema con Juanjo voy a cerrar con él también Dori escuchamos tu postura a propósito de esta información coincido ahí sí coincido con con María Ángeles en lo del pacto de la violencia yo creo que se está trabajando bien se está escuchando a personas que tienen conocimientos suficientes y que están ilustrando en las distintas comisiones pues a a los diputados y diputadas y esperemos que salga en esta legislatura yo comentabas tú por el tema de los dos temas que han salido en la selectividad y María Ángeles comentaba que es verdad que la igualdad se trabaja se debe de trabajar en el sistema educativo pero yo creo que por qué se siguen manteniendo es porque muchas veces en el ámbito familiar también es donde los pequeños y donde el día a día se desarrolla una parte importante de nuestra vida y en el ámbito familiar también se tiene que trabajar se tiene que trabajar porque hay muchos chavales y chicas que bueno cuando establecen una relación piensan que si su chico es celoso su chico se preocupa por ella por lo que lleva puesto por lo que no lleva puesto es que me quiere muchísimo me quiere muchísimo y muchas veces en la propia familia partiendo de que muchas de las tareas suelen ser diferenciadas por sexo se ha seguido manteniendo pues de alguna forma una actitud donde el hombre es el chico es el el que estudiaba anteriormente ahora ya pues la educación es universal pero el que tenía posibilidades de estudiar el que aportaba dinero a la casa y por lo tanto pues el rey señor ¿no? de la casa y ves chicas hoy en día que se sienten orgullosas de eso de que su pareja o su novio pues mira me ha llamado por teléfono me ha llamado ya cinco veces ¿cuánto me quiere este chico? entonces hay determinadas actitudes que se deben de trabajar conjuntamente en la familia en el colegio y también socialmente ¿no? situaciones que yo creo que algunos hemos visto de discusiones de parejas en medio del parque comentando pues bueno que dónde estaba y por qué no le ha cogido el teléfono yo creo que cada vez hay mayor conciencia pero hay que seguir trabajándolo hay que hacerlo ya no sólo en actitudes sino también a través del propio sistema educativo porque además quienes muchas veces eso vuelve al otro tema que es a lo que es el bullying chavales y chavalas que no entran dentro de ese círculo habitual son los raritos de la clase los que dejamos de lado los que a veces como son los raros también los acosamos son dos temas que aunque son distintos también van unidos y hay un trabajo muy importante que hacer de forma a nivel educativo y a nivel social pues dense ustedes prisa corran diputados corran para que este pacto contra la violencia de género se ponga de manifiesto lo antes posible porque insisto que la sociedad lo necesita el otro profesor que tenemos en la mesa Juanjo Molina y cerramos por favor en ciudadanos con tu opinión sobre este asunto a mí me parece normal que temas que son candentes en la sociedad actual como es la violencia machista o el bullying pues se hace también en las pruebas de acceso a la universidad tenemos un problema muy grave de violencia machista con asesinatos que digamos que es el del culmen de la gravedad pero también las nuevas tecnologías mal entendidas que al final se convierten en un control ellos y ellas se autocontrolan de una manera bárbara es como una especie de ojo que todo lo ve el móvil para saber dónde estás con quién te ha mandado whatsapp y es un control absoluto que algunos incluso entienden como bueno a mí me parece una barbaridad y luego está el bullying que es un infierno hay chicos y chicas que viven un auténtico infierno día a día en esos colegios que les hace la vida imposible y que luego les marca para el resto de sus vidas y los padres muchas veces se ven impotentes porque no saben cómo solucionar cuando se dan cuenta que su hijo está sufriendo por eso y tenemos que atajarlo entonces me parece lógico que esos temas que son muy importantes pues tienen la vida educativa queda clara también la opinión de Juanjo Molina al respecto y con eso vamos a cerrar hoy cumplimos justo una hora de programa que se nos ha vuelto a pasar volando hemos hablado de bastantes asuntos me ha gustado una vez más contar con los diputados con las diputadas y los diputados de la asamblea regional que si no lo digo bien al final yo lo digo en serio prefiero echarle un poco de salsa no me miras así María Ángeles no te cabrees me caches en la mano corrige corrijo no te cabreo no te cabreo no te cabreo mejor esta forma sería un cabrio simpático tampoco todos los cabrios fueron así María Ángeles todos los cabrios fueron así de todas formas también forma parte de los mecanismos así que también habría que revisarlo igual que el del mecanismo de echar a un partido es constitucional y es correcto el otro también el del género lo he comentado antes también cuando se hizo la constitución cuando se hizo cuando bueno pues nos vale lo mismo por una cosa para la otra que lo tengamos todo en cuenta lo dejamos aquí porque a esta hora ya lo que apetece es que nos vayamos a casa que demos ya la jornada por terminada y volvamos si Dios quiere el próximo jueves aquí en la radio con otra tertulia más programas que siguen aquí en la radio que no voy a relatar pero que están en la web en la página web peden escucharlos ustedes todos y seguirlos en directo o en podcast gracias María Ángeles García representando Podemos como siempre hasta la próxima Raimundo Benzal por el Partido Socialista estáis contentos se nota en el PSOE se nota hay una corriente ahí yo en todas las redes sociales y veo a los socialistas ahí felices y comentando cosas yo siempre soy positivo eso está bien ahora más mira que te están llamando de Ferraz mira a ver lo mismo que han hecho secretario de Estado mira a ver a ver si ahora te está llamando y yo con él está diciendo mira a ver lo que has dicho no, lo has nombrado secretario de Estado de algo a ti pues ya sería bien que podamos presumir teníamos en la mesa aquella tarde Raimundo Benzal lo haría bien pero no lo hace de maravilla ya quisiera yo es que no lo dejo que se vaya sinceramente secretario de Estado digo que no puedes ir gracias a Juanja Molina por Ciudadanos y a Adoración Molina por el Partido Popular gracias lo dejamos aquí que tengan ustedes una feliz tarde y noche lo que queda de ella hasta mañana si Dios quiere chao